El batidor de borde flexible KitchenAid le ayuda a aprovechar al máximo su batidora mientras le saca el mayor provecho a su tazón, ya que raspa los lados del tazón mientras bate para que usted no tenga que hacerlo. Este batidor KitchenAid mezcla sus ingredientes rápidamente y está diseñado para diversos usos gracias a su recubrimiento de metal. Permite su fácil limpieza para que usted pueda disfrutar sus creaciones, desempeño primo y resultados excepcionales. La calidad legendaria KitchenAid.